Para citar una frase del doctor Gaby Jaime Toro, entonces este es uno de los casos en que no todos los caballos reproductores tienen que ser campeones, como fueron los padres de este caballero, que por una u otra circunstancia, o un accidente, o cambio de dueño, miles de circunstancias que se presentan no pudieron o no tuvieron la suerte de llegar a una pista como otra. Carlos, ahí estamos absolutamente de acuerdo, el tema de los reproductores, si bien es importante que demuestren competitivamente las cualidades, hay muchos otros factores, principalmente el genético, que es lo que fundamentalmente aportan a que un reproductor sea sobresaliente o no, pero en este caso el caballo lírico, el papá de caballero, fue un caballo que si bien no tuvo la oportunidad de ganarse una Copa América, una Feria de las Flores o un campeonato nacional, sí fue un caballo con algunos campeonatos en ciertas zonas en la modalidad de la Troche Galope. La yegua menta no la conozco, desconozco si fue una yegua configuraciones en pista o no, pero volviendo a tu tema y respondiendo a la pregunta, hay caballos que deben dársele la oportunidad en cuanto al tema reproductivo y que no siempre son caballos que llegaron a una pista, por X o Y motivo, como es el caso de Cacique de la Leyenda. El papá de la Galilea, una yegua cuatro veces campona de la Copa América y que es un caballo con una genética exquisita, es un caballo que casi que caramanta la maravilla de la Mercedes Capona Mundial y es un caballo que por diferentes motivos no pudo llegar a una pista, pero su genética hace que tenga animales sobresalientes ganando las pistas. Hay varios casos de eso en la Copa América, cada caso de tentador, padre del gran campeón Atos, de la campeona de la Guadalupe, de la reservada de la tentadora y otros ejemplares que salieron y que desafortunadamente fue un accidente que el tentador sufrió, no tiene los pergaminos, que debería tener un caballo con el nivel de reproductor que está mostrando en sus hijos, a pesar de que es un caballo de la joven. Así es Carlos, a tentador le dimos unas presentaciones en proceso muy buenas de la mano de Eduard Restrepo, si no estoy mal, y el caballo después por algún motivo que desconozco no pudo volverse a presentar, pero es un caballo con todas las condiciones genéticas para dar lo que está dando y ya está más que demostrado, o sea el caballo tuvo la gran campeona, la gran campona reservada y el gran campeón y es un mejor futuro joven con un futuro impresionante. Estudiar el Politécnico Sianco Técnico Auxiliar en Administración Ganadera y Equina e con la Junta Carlitos Técnico Auxiliar en Metropolitaneh Técnico Auxiliar en Administración Balca Técnico Auxiliar Gracias.